El cuidado del cuerpo siempre es una prioridad para la mujer y en Magda Agudelo Centro de Estética el profesionalismo a la hora de tratar a sus pacientes se evidencia en la dedicación de quien asume este compromiso. En Barranca Bermeja hay muchos centros de estética pero nosotros nos diferenciamos primeramente por el servicio, es un servicio que se hace con responsabilidad, se hace con ética y pues también llevamos ya varios años, estamos ofreciendo no solamente los servicios de belleza sino los servicios de estética en cuanto a posoperatorios, moldeamiento del cuerpo, tratamientos faciales, corporales. Este compromiso y trayectoria es apoyado por profesionales de la salud quienes en su experiencia médica ven en Magda Agudelo la pertinente opción a la hora de confiar pacientes posquirúrgicos. La principal razón por la cual estoy trabajando con Magda es por su dedicación a los pacientes y lo que a mí más me importa es el manejo de la esterilidad después de esos procedimientos en los pacientes. Acordémonos que después de esos procedimientos los pacientes deben seguirse cuidando adecuadamente, realizar un buen posoperatorio en un lugar con buena asepsia, con buena antisepsia y pues un posoperatorio no puede ser realizado en cualquier sitio. Por eso me he dedicado a Magda, me ha gustado mucho su trabajo, su ética, su cuidado y para mí su asepsia de antisexia que para mí es importantísimo en eso para evitar riesgos de contaminación en los pacientes. Los posoperatorios que se realizan aquí, como les estaba yo diciendo, son muy personalizados y por ende minimizamos todo lo que es la parte traumática de dolor para el paciente. La recuperación de una persona cuando se realiza una lipólisis láser o un procedimiento estético, la verdad que varía, pero aquí hacemos de que sea mucho más corto el tiempo en que una persona se recupera. Tratamientos de cuidados posquirúrgicos y tratamientos de embellecimiento corporal son realizados en Magda Gudelo, así que si está buscando la opción adecuada para verse y sentirse bella y consentida, esta es la mejor de la ciudad.